Hoy han asumido oficialmente los concejales, han jurado y qué es lo que se espera de este nuevo Consejo Deliberante. Bueno, como siempre cuando uno inicia una nueva etapa, recarga las pilas e intenta que este nuevo proceso que se inicia hoy sea lo más fructífero posible para nuestra comunidad, tratando desde nuestro lugar de trabajo, donde nos ha puesto la gente en este momento, podamos lograr para los herenses lo mejor posible, a través de representarlos y plantear sus inquietudes, sus problemáticas, también generar proyectos, ideas y cosas que sean útiles para la comunidad y que a través del Departamento Ejecutivo se puedan realizar y puedan mejorar, como te decía, la calidad de vida de todos los herenses. ¿Y qué expectativas hay en cuanto a este Consejo que va a estar conformado por tres espacios distintos? Y la expectativa es lo nuevo, ¿no? O sea, hace más de 10 años que el Consejo Deliberante estaba formado por dos bloques, solamente oficialismo y oposición, en este caso la UCR, ahora dentro de la oposición hay dos bloques, el Frente Renovador se incorpora en esta elección. Esperemos poder trabajar coordinadamente entre los tres bloques para sacar lo más productivo, tratar de hacer lo mejor posible, si bien, como yo lo decía en la campaña, hay un punto que no ha cambiado, que es que sigue teniendo la mayoría el oficialismo, con lo cual muchas cosas se ven más difíciles de tramitar. Yo creo que si hubiésemos logrado que la oposición tuviera esa mayoría, podríamos haber hecho algunos cambios y algunas modificaciones. Pero bueno, el pueblo decidió esto, entonces hay que, en la medida de lo que decidió la gente, tratar de hacer lo mejor posible para el pueblo, ¿no? Si no tenemos la oportunidad, que tengan felices fiestas, feliz año para todo el mundo, y bueno, que el 2014 nos encuentre trabajando por el futuro de General Laceras. Así que bueno, gracias a ustedes por todo el acompañamiento de este año, y bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere.